Hola turistas, ¿cómo están? El día de hoy les hablaré acerca de un pueblo mágico donde pueden esquiar, llamado la Suiza Mexicana. Esquiar en la nieve en México es posible, en un pueblo mágico llamado Arteaga, en el estado de Coahuila, considerado como la Suiza de México. Este mágico pueblito es reconocido por sus bellos paisajes de toque boscoso y nevadas durante el invierno. Enclavado en la Sierra Madre Oriental, rodeado por las enormes montañas de La Viga, La Marta y La Siberia, esta área es recomendable para practicar el ecoturismo y es la única región del país que cuenta con una pista de esquí artificial funcionando todo el año. Además, se pueden apreciar inigualables vistas panorámicas de los bosques o dormitar en una de las cabañas de ambiente campesco. En el lugar se pueden practicar senderismo, dar un recorrido a caballo o disfrutar del avistamiento de aves. Arteaga se incorporó al programa de Pueblos Mágicos en 2012, destino ideal para sentir el clima gélido durante el invierno, es decir, este entre diciembre y enero. Se localiza a tan solo 20 minutos de Saltillo por la carretera 89 y 1 hora 20 minutos desde Monterrey por la carretera 40 y 57. El municipio de Sierra Mojada se localiza en el oeste del estado de Coahuila. Vive tu experiencia practicando actividades en la nieve en el Pueblo Mágico de Arteaga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!